Durante mis horas de soledad viajera recorriendo nuestras tierras tamoranas en aquellas tres últimas décadas del pasado siglo XX, tuve tiempo para pensar en mis admirados e ilustres Don Quijote y Sancho, y hasta parecía me acompañaban por aquellos viejos caminos siempre atentos a lo que les explicaba. Ahora, aprovechando el cuarto centenario de su nacimiento y para haceros partícipes de ello, he decidido sacar a la luz esta recreación que tan guardada he tenido. José Manuel García Rubio, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien, aquí camino de la Iniesta, que vamos ya. Camino de la Iniesta, bueno, si es que me he perdido yo las aventuras, que no me las he perdido, pero bueno, que no he estado yo aquí acompañando el relato. Ya, 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 no has estado en presencia. Exactamente. Claro, pues... Y ya sabes, he hecho toda la Zamora, capital, digo. Sí, 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 estamos todavía en Zamora, y la Iniesta es otra excursión más dentro de la boda, dentro de todo el programa de la boda. Y lo habíamos dejado la semana pasada, que estábamos en la plaza de la Puentica, ahí abajo de la puerta de la feria, que es esa plaza, que se llama de la Puentica, se sigue llamando porque ahí en tiempos, bueno, todo en cuanto llovía, y ya más o menos lo podemos notar, aquello se formaba un barrizal de miedo y bajaba un regato de agua, que cuanto más llovía, más grande era el regato, por supuesto. Y como era tan abundante, y esto tan bajo, que bajaban aguas de la zona alta del riego, de la plaza mayor y todo eso, pues tuvieron que hacer ahí, para poder cruzar la gente ahí en medio, una puentica, un puente pequeño, para poder cruzar el regato grande, y de ahí el nombre de la Puentica. Y ya estuvimos contando todo esto de la caseta esa, que era la caseta del herrador de animales, y allí fue donde pusieron Sancho y Don Quijote a la ITV, a sus dos animales. A la ITV, bueno, oye, era... En el aparato ese que hay allí al lado del caseto. Bueno, pues todos los gallos estuvimos. Total, que la intención es de que íbamos, vamos, camino de reiniestra, esa fecha, y comenzamos, una vez ya descansados allí un rato, comenzamos a subir por San Lafra, y aquello era un espectáculo, ya ves, salía la gente a la calle para vernos pasar. Y bueno, allí con cencerros, con dulzainas, tamboriles, y con el carro de la comida y todo, el borrico, y Mariano se lo venía pasando pipa a cuenta de ellos, bueno, y yo con él también. Y subimos por las calles estas de San Lázaro, que todavía pocas, pero todavía queda alguna casita de estas de planta baja solo, y así ya hasta coger lo que es hoy la carretera de Iniesta, que era el camino de la Iniesta, míralo. Iba a decir yo, esos calcetines del niñito ese, o niñita, que estaba ahí, que típicos aquella época, ¿no? Sí, claro. Subida a la media, ¡ay, ay! Míralo, míralo, sí. Es que hablábamos del tipismo hace unos años, pues esta fotografía... Y muchos los hacían, si no las madres, las abuelas, no eran de punto. Claro, claro. Sí, sí. Y bueno, pues total, que ya dejamos la ciudad atrás, y fíjate que solitaria está la cruz. Mira, ya le dije a Sancho, mira, Sancho, esta es una cruz dedicada a un tocayo tuyo, a que en principio decían que fue un héroe para la ciudad, y después resulta que fue todo lo contrario. Y tiene la cruz del rey Don Sancho. Bueno, pues es una época en la que todavía no había llegado el asfaltado, ni nada de eso, como ves. Sí, sí, es evidente. Pero mira, ya estaban recién plantados árboles, ¿no los ves? Es verdad, sí, sí, se ven los palitos. Pues eran moreras. Eran moreras. Eran moreras. Todo eso de niños, pues en esa zona los desalazaron. En otras zonas íbamos, por ejemplo, veníamos aquí a los tres árboles, a por hojas de morera para los gusanos de seda. Y aquí se subían muchos niños a coger hojas de morera a estos árboles que había. Bueno, en total, que fuimos por ahí hasta, pues en plan, como si fuéramos de romería. Bueno, íbamos de boda e ir de boda y de romería es parecido. Casi, casi. Y ya por cambiar un poco y cambiar el color, pues ya divisamos la iniesta. Fíjate, entre tanto colorido, con el campo ya tan florido. Amapolas. Fíjate, y las amapolas y el pueblecito. Está allí como, no sé, como acurrucado, en los aires del norte. Es verdad. Sí, sí, sí. Está muy acomodado. Sí, sí. Entre el terreno. Sí, sí. Y estaba buscando aquí, porque aquí, vamos a ver, en la página 35, en la página 33, en la página 33, aquí dice, antes de saber, vuestras mercedes, que desde comenzada la boda, hoy batiremos el récord de distancia. Y posiblemente no será la última vez que lo hagamos. Aunque no debe resultarles extraño. Pues la vida humana será cada vez más prolongada. Y entre otros menesteres está el de batir récords. Aunque siempre he pensado que algún día llegará el tope máximo. Esto se lo contaba yo a ellos, pues por entretenerlos también. Y dice, lleva toda la razón Mariano. Mira, era Mariano, no era yo. No me acordaba. Y le digo, bueno, si lo contabas tú aquí, no estaba contestando. Era Mariano. A un lugareño. Dijo Don Quijote que acogiéndose al entonces casi desconocido deporte, puso el ejemplo siguiente. ¿Qué persona sin ninguna clase de ayuda saltará 20 pies de altura o 100 pies de longitud en un solo salto? ¿O correrá en 10 segundos 10.000 pies? Llegará un momento en que estarán tan apretados los récords que echarán mano a las milésimas hasta llegar al agotamiento. Como queriendo decir que, claro, algún día se tienen que parar los récords. Porque el humano es simplemente que no es poco un humano. Pues sí, mira, eso es un debate, pero para otro rato. Pero es un debate largo, porque es verdad que se va mejorando y que la especie mejora, la especie humana. Pero, claro, tanto, tanto, tanto. Y de repente o hay fueras de serie o estamos haciendo... Claro, no, mira, como no dejan la droga, si dejaran drogas es lo mismo, dabas un salto y llegabas a la luna. Casi, casi. Bueno, después de tener a la Iniesta ahí a tiro de... Sí, bueno, pues después estuvieron... De cámara iba a decir. Bueno, estuvieron divirtiéndose, pues yo les indiqué, bueno, y Mariano, por supuesto, que también lo sabe de sobra, les indicamos ambos de cómo se divertía allí los zamoranos, el día ese famoso de la romería. Y por ahí estuvimos armándola, pues todos, con dulzana y tamboril, hasta que ya, por fin, después de mucho tiempo invitarnos la gente allí, pues decidieron que nos dábamos la vuelta. Nos dábamos la vuelta hacia Valorio. Y mira, aquí ya nos tienes unos ya descansando, unos que llevaban borricos, otros que habían bajado las vacas a pastar y a beber agua. Mira, tienes aquí, en la fuente primera, que era donde se bebía agua, y aquella del fondo, que era siempre que todavía subsiste, aquella, que era para personas que cuando la descubrieron esa, en el siglo XVIII-XIX, aquella fuente, dijeron que era un agua con muchas propiedades, también. Y entonces mucha gente durante, incluso todavía en el siglo, este pasado XX, mucha gente bajaba por agua de la fuente de Valorio, porque decían que tenía, pues, muchas propiedades. Pero no sabemos si se decía, pero se comprobaba alguna vez. Bueno, me imagino yo que era un tiempo que yo no sé si se comprobaba el agua. No, digo después, más tarde. Bueno, más tarde, bueno, lo cierto es que varias veces tuvieron que poner agua no potable. Claro, porque a lo mejor había una... Como ocurría en un agua que tenía mucha fama aquí, que era el camino, en la carretera a Muelas, que era la del puerto, la fuente del puerto, que iba mucha gente de Zamora por agua del puerto, la fuente del puerto. Y un día pusieron allí agua no potable. Cuando todo el mundo se creía que era un agua... Buenísimo. O sea, que eso no puedes... Bueno, total, ¿cómo estaba esa fuente antes? Casi cuando la época de ellos... Pues lo vas a ver en la foto siguiente. Ya verás. Míralo. Esa es. Y es que eso era un lugar de paso entonces. No existía la carretera que sube por... Bordeando el barrio del Espíritu Santo hacia Muelas. Hacia la carretera de Muelas. Y venían. Hacían, no entraban, pasaban, dejaban a la derecha Valorio, venían por aquí y subían por la cuesta esa de la izquierda. O sea, dejaban. Y entonces era un lugar de paso donde, claro, también los animales bebían agua. Y esa, así era como estaba esto en mil ochocientos ochenta y tantos. Estaba así la fuente esa. Porque eso lo tengo recogido de una plumilla de la época. Y parece que están... Bueno, supongo que lleven cántaros, ¿no? Sí, sí, bajaban a por agua, claro, bajaban a por agua. Y la que vimos antes, que eran las vacas y había vacas también, era de gente que bien venían de comprar animales en la feria, o bien venían a la feria y descansaban allí para darle agua a los animales. Bueno, y seguimos hacia adelante. Seguimos hacia adelante y ya, como estábamos llegando, pues ya llegamos al campo de la Zamora, ya. Bueno, allí cerca de Valorio es el campo de la verdad, que llaman. En el campo de la verdad, que fue cuando ya le hubo que contarle a ellos. Esto, mira, te lo voy a leer. Aunque bien quisiera, no puedo contar en tan poco tiempo, a vuesa merced, toda la amplia historia que la ciudad posee. Ahora hemos llegado a este importante lugar y su entorno, el campo de la verdad. Punto de reunión de innumerables caballeros e incluso de reyes, como Fernando I, armando al Cid Campeador, calzándole espuelas a la entonces infanta Doña Urraca. Muy cerca fue herido de muerte el rey don Sancho, que precisamente da nombre a mi venta, ¿te acuerdas? La venta, Sancho II, porque claro, el primero era este, Sancho I. Y combatieron los hijos del caballero Arias Gonzalo por la honra de Ramón. Bueno, todo esto, pues es historia. Y como nosotros aquí, de historia, lo menos posible, que es nada más de cachondeo, un poquito, solo de pasada, porque es mejor no presumir de historia. Mariano, ¿ya escuché alguna vez contar la muerte de don Sancho a mano del traidor Bellino Dolfos? ¿Cuánto es sentido no estar presente en aquellos tristes momentos para evitar tal regicidio? Es así se puso de don Quijote, claro. Así es como lo cuenta la vieja historia, Hidalgo Caballero. Pero hemos llegado a tales momentos en que, para muchos zamoranos, el llamado traidor hoy lo consideran héroe, pues al fin y al cabo, el rey trató de invadirnos, cosa que arriesgando su vida, Bellino Dolfos evitó, después de haber padecido largo cerco la ciudad en la que sus desesperados vecinos apenas tenían para comer. Esto ya es muy serio. Claro, claro. Pero es que... Digamos que es un... Tenían que saberlo también, nuestros acompañantes. Vamos a pasar a la siguiente foto y nos quedamos en ella para ya la siguiente semana. Pues la siguiente foto, claro. Está muy cerca de... Mírala. Está muy cerca de donde estábamos. Y fíjate, ¿sabes por qué está esa foto ahí? Porque, si te das cuenta, ahora, eso... Allí a la derecha hay una puerta tapada, con piedra. Pues esa es la puerta de la traición. La que se ha llamado puerta de la traición, que ahora se llama de esto... De la lealtad. De la lealtad. O sea, se dio la vuelta, la tortilla, como suele decirse. Y mira, eso antes de que la destaparan. Y ya... Pues aquí nos quedamos para la próxima semana. Vale. Y contamos un poco más. Eso es. Bueno, maravilloso el recorrido con estas fotografías, incluso plumillas, de hace tantísimo tiempo. Y en la que nuestros invitados están como Pedro por su casa. Y además hoy ha aparecido otra persona más, que es Mariano. Que no sé si va a seguir mucho con nosotros, pero aquí vamos sumándonos a la ruta. Que cuando te dije que era una plumilla, era una plumilla del siglo XIX, de 1800 y tal. Pero eso lo tengo yo en un cuadro al óleo, copiado de la plumilla. Qué bonito. A ver, ya de bastantes plumillas de aquella época, de la Zamora de aquella época, las tengo al óleo y a la acuarela. ¿Vamos con Peromato? Sí. Que no nos acompaña en la ruta, pero siempre está, siempre está con nosotros. Sí, sí, mira. Ya verás qué pregunta le hice. ¿Por qué a los humanos muchas veces los relacionamos con los animales? Si te digo la verdad, querido amigo, yo tampoco lo sé, ni me lo explico. Llamar a alguien cabrito con lo bonito y noble que es ese animal. No hablemos del paciente inteligente borrico. ¿Y qué me dices de la valiente gallina poniendo huevos altruistamente? O llamar perro a alguien. ¿Qué más quisiera ese alguien que comportarse con la nobleza del perro? En lo que sí estoy de acuerdo es en lo de zorro. Es una especie que quizás ha proliferado demasiado, como le ocurre al lobo. Bueno, pues así estamos, ¿eh? Así estamos. Claro. José Manuel, muchas gracias. No hay de qué. Nos vemos la semana que viene. Durante mis horas de soledad viajera recorriendo nuestras tierras tamoranas en aquellas tres últimas décadas del pasado siglo XX, tuve tiempo para pensar en mis admirados e ilustres Don Quijote y Sancho. Y hasta parecía me acompañaban por aquellos viejos caminos, siempre atentos a lo que les explicaba. Ahora, aprovechando el cuarto centenario de su nacimiento y para haceros partícipes de ello, he decidido sacar a la luz esta recreación que tan guardada he tenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!